¿Qué es el riesgo de toxicidad por oxígeno del ECNS y de enfermedad descompresiva? Debido a los riesgos de toxicidad por oxígeno del ECNS y de enfermedad descompresiva, es vital que compruebes personalmente la concentración de oxígeno presente en cada botella con la que vas a bucear. Si no has podido mantener un control personal sobre la botella Nitrox que tienes previsto utilizar, no supongas que el contenido que indica su etiqueta refleja necesariamente lo que la botella contiene realmente. No utilices ninguna mezcla Nitrox a menos que la hayas analizado personalmente o hayas presenciado el análisis de su contenido de FO2. Para analizar correctamente el contenido de O2 de una botella, necesitarás un analizador de O2, un medidor de flujo y cualquier elemento necesario para conectarlos a la botella Nitrox que estés analizando. También necesitarás de una fuente de gas que contenga oxígeno puro, aire o una mezcla Nitrox cuya fracción de oxígeno se haya comprobado de manera inequívoca para calibrar el analizador de O2 antes de su uso. Cubriremos los procedimientos básicos necesarios para analizar el contenido de la botella. Como parte de tu formación de buceo con Nitrox, practicarás estos procedimientos bajo la supervisión directa de tu instructor SSI. Las únicas piezas de equipo de buceo de las que tenemos que preocuparnos en lo que respecta al Nitrox son aquellas que entran en contacto directo con el gas. Estos elementos incluyen la botella de buceo y las griferías, la primera y segunda etapa del regulador y los componentes que se conectan a ellos. La principal preocupación con respecto a estos elementos es el aumento de la oxidación y el riesgo de incendio o explosión. Las juntas tóricas, tapones estancos y otros componentes utilizados en muchas piezas del equipo de buceo están sujetos a la oxidación. Con el paso del tiempo, sustancias como el neopreno reaccionan con el oxígeno y se deterioran. La presencia de altas concentraciones de oxígeno facilita en gran medida el proceso de combustión espontánea y, por lo tanto, aumenta el riesgo de incendio o explosión. Debes seguir las especificaciones del fabricante para el uso de tu equipo de buceo. En lugar de tratar de discernir por tu cuenta cuáles son, tu mejor opción es consultar a tu centro de buceo SSI local. El término limpio para O2 significa que todos los componentes de la botella de buceo, la grifería, la primera y segunda etapa del regulador u otros elementos del equipo, han sido sometidos a un proceso especial de limpieza diseñado para eliminar cualquier rastro de acumulación de hidrocarburos, así como cualquier rastro de grasa u otros contaminantes no compatibles. El término revisado para O2 significa que un artículo ha sido completamente desmontado y sometido al proceso de limpieza para O2, para posteriormente volverlo a montar utilizando solo lubricantes, juntas tóricas y otros componentes compatibles con oxígeno. Cualquier botella de buceo que pueda contener gases distintos del aire debe ser etiquetada como tal. Si un buceador utiliza una botella sin marca que contenga nitrox, pensando erróneamente que contiene aire, él o ella se arriesga a sufrir una imprevista toxicidad por oxígeno del ECNC. Del mismo modo, si un buceador nitrox utiliza por error una botella que contiene aire pensando que es EANX, él o ella puede aumentar su riesgo de enfermedad descompresiva. La etiqueta de SSI recomendada para la botella nitrox explica con mayor claridad lo que la banda del rótulo significa y no significa. También ofrece algunas advertencias básicas relacionadas con la utilización del nitrox. Más importante aún, recuerda a los buceadores la importancia vital de analizar personalmente o presenciar el análisis del nivel de la FO2 del gas contenido en la botella antes de usarla. Esta información también se puede incorporar en la etiqueta de inspección visual de la botella. Si no es así, se requiere una pegatina de inspección visual separada. Gracias por ver el video.